Expo Quinceañera Norwest 2017 No se te olvide, tenemos una cita este domingo 26 de febrero del 2017 en el Oregon Convention Center para el show de vendedores latinos en la rama de eventos sociales. Estaremos ubicados en el 777 North East Martin Luther King Jr. en Portland, Oregon en el Hall B. Nuestros horarios son de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a las 9 de la noche. Tendremos muchos regalos, sorpresas y artistas invitados. No olvides, para más información, contáctanos al 503-432-0972 y al 503-432-9192. Este evento es traído a ti por Pao Cedens, Linceza, Paso de Gresha, Sonido Cristal, DJX, Makeup by Mo, Lia Makeup Paris, Diana's Beauty Salon, Doras K, Ben Cisius, Leo Makeup Paris y Mane Fotografía Estudio. No olvides seguirnos en nuestras plataformas sociales como Expo Quinceañera Norwest en Facebook, YouTube e Instagram.